Hola, mi nombre es Leonardo López Pérez, mi Gamertag es MKLeo, empecé a jugar a Smash como a los 7 años, no, yo creo como a los 6, con mis primos y con mi hermano, pero pues nada más jugábamos como que por diversión. Pues yo peleó desde muy chicos, nos hemos llevado siempre muy bien, también lo aprecio demasiado, más que verlo como un torneo, jugar con él, competitivo, cuando entramos en torneos en dobles trato de, no sé, de divertirme con él, me es natural, lo entiendo, y me llevo demasiado bien con él, es una persona a la que estimo demasiado. Pues a mí realmente me cambió mucho la vida, porque yo antes de dedicarme a esto de jugar, yo iba a la escuela, estudiaba, ahorita igual estudio, pero ya no puedo ir a la escuela, porque me muevo mucho en diferentes lugares, antes pues era así de, no, pues qué vamos a comer, pues para, pues para que nos alcance, no, un, no sé, hay que comprar jamón y pan, y ya no hacemos un pan con jamón, y ahora es, no, pues ahora es muy similar, pero ahora es un poco más fácil porque con lo que yo he podido ganar, he podido cambiar la situación económica de mi familia y ayudar a muchas personas de, de, de mi familia también, entonces pues realmente sí, a mí me cambió muchísimo la vida. La historia detrás de mi, de mi nick, es que mi hermano tiene una tienda llamada Monster Kingdom, entonces él fue la primera persona como que me apoyó llevándome a varios torneos y apoyándome a sacarme, a, pues sacarme a otros, a otros lados para tener más oportunidades, y entonces las iniciales de su local son MK, entonces mi primer patrocinador fue MK, pero ya después me quedé como, como él, como un hombre. Para ver qué tal, para divertirnos, íbamos a los torneos, pero no éramos realmente muy buenos, yo era un niño, entonces no sabía, no sabía qué hacer, y todos mis más familiares, pues igual, sí eran buenos, pero no eran los mejores. Ah, toda mi familia, mi hermana, mi hermano, mis tías, mi primo, y, pues sí, mis papás. Entonces, pues el Smash ya, ya se fue quedando como un juego de la familia, ya realmente cada vez que nos queremos divertir o, ahora sí como que una reunión entre amigos, familiares, ya es más como de, no, pues vamos a jugar Smash. Pues mi relación con mi primo es muy bonita, es una de las personas que más aprecio en la vida, si no es que la que más, es en el que más confío, para mí no es mi primo, es como mi otro hermano, y, pues, lo he considerado muchas veces como la persona más importante de mi vida, porque él siempre me apoya y, pues, siempre estamos ahí para apoyarnos, y, pues, desde niños siempre compartimos, es como ese sueño, el jugar juntos. Antes solamente lo veía como un juego y sí me gustaba ganar y mucho jugar, pero jamás pensé poder llegar a donde estoy. Sí era mi sueño, pero jamás en realidad lo pensé. Pues realmente todos los eventos de 2GG son muy buenos, son los eventos que más me gustan, es donde más disfruto estar, me gusta mucho la ciudad, la comunidad, y en realidad todo lo que hacen se me hace muy bueno, bien, y, pues, se me hace muy agradable estar aquí, pero, pues en realidad mi torneo favorito fue uno que se llamó Cero Saga. ¡Ay! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Está bien la última oportunidad de defender este partido! ¡Te haría deporte! ¿Es que se siente? ¡Sí, es! ¡Sí, es! ¡107%! ¡MK Leo! ¡Y eso es un golpe de saludo! ¡Ese hombre está bien! ¡No, no, no, no! ¡ELEGALSE! ¡No me miras! ¡No me miras! ¡Laimeters! El año pasado fue sobre tu GG y fue como que donde hice mi tercera aparición en los Estados Unidos, pero perdí y quién sabe dónde saqué poderes y logré ganar. Puede que lo tomara. ¡40%! ¡No, MK! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Siempre tienes los nervios y la presión de que quieres ganar, de que la gente espera algo de ti, y aparte de que tú mismo esperas algo de ti porque ya lo has hecho bien. Entonces siempre en realidad es muy difícil. Yo creo que él puede llegar a ser el mejor del mundo porque ahorita creo que salió de dos, pero con práctica y con dedicación que se acomode aquí va a llegar a ser el mejor. Yo creo en él. Yo, por ejemplo, me preocupo de todas las personas porque sé que todas las personas son buenas y entonces me preocupa mucho perder contra mi oponente, sea quien sea. Obviamente hay personas que me cuestan más jugar. Esas pues ya tienen diferentes nombres, pero en realidad sí hay una cierta persona que sí no me gusta jugarle, me desagrada mucho. Sí, sí lo puedo mencionar. No me desagrada su persona, su persona sí me cae bien, lo considero un buen compañero, pero como que no me gusta jugarle, ya jugando como que siente así, es muy frustrante. Se llama Twink. Entonces, él tiene una historia muy interesante, principalmente porque él es de México. Y en un torneo donde algunos de los jugadores ya conocen, específicamente Mr. R. Y él jugó contra Mr. R, Mennonite vs Sheik. Y es un muy famoso set porque no uno sabía quién lo era. Él kind de destruyó él, así que fue el principio. Y él aún no ha llegado a América, así que todos estaban especulando cómo bien es el top 15, top 10. Y luego cuando llegué a América, él demostró cómo bien él fue. Él ganó Genesis, él ganó algunos otros jugadores antes de eso. Él demostró cómo increíble él fue. Él también fue 15 años haciendo esto. En dobles, cuando entro con Leo, se me hace menos complicado porque con él llevo bandas de equipos como desde los 7 años que él tenía, y yo como 9 y 10. Entonces, nos entendemos mucho, no nos tenemos que decir tantas cosas. Y no sé, las cosas salen, se dan fácil. Y en singles es muy complicado estar jugando acá. A mí me cuesta trabajo porque no he tenido los mejores resultados, pero pues vengo a tratar de hacerlo. Pero quiero seguir viniendo porque llevo aquí un mes y no he conseguido lo que quiero que es tratar de quedar en los top 8 de los eventos grandes. Entonces, me es difícil, pero voy a seguir intentando. Sí tenemos una estrategia. O sea... La de... Hacer las cosas bien. Ganar. Creo que eso es una... Obviamente ya cuando se pone muy complicado, pues ya lo pensamos y decimos... Empezamos equivocando. Pues tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer esto, debes dejar de hacer esto, yo tengo que dejar de hacer esto. Pero realmente cada vez siempre es muy natural así de, oh pues, pues vamos a jugar, ¿no? Pues... Y ya empezamos a jugar y nos hablamos entre sí, pero en sí no nos decimos como de... Ay, no hiciste esto, o ay, te equivocaste, o ay, debiste hacer esto. Es más como que ya más natural. Además que como que algo que se nos da demasiado es que nos lo tomamos relajado. Porque en pleno torneo hace unos momentos estábamos riéndonos en plena pelea y pues lo disfrutábamos. Tal vez se toma mal eso, pero no, solamente que nos estamos tranquilos siempre en todo el tiempo de la pelea. Y si acaso hay una estrategia es la de hacer demasiados brazos. Tratar de agarrar mucho al otro cuando me encanta, porque el otro le puede pegar y... A mí, a mí me ayudó demasiado en que... Yo, la relación ya con mi novia, ella tenía problemas en su casa y esas cosas. Y al principio yo estudiaba y eso, pero como vi que lo demás empezó a dejar dinero, entonces... Yo era bueno desde el inicio, solo que no me gustaba demasiado, prefería el fútbol. Y una vez que me lastimé en el fútbol, este... pues tenía tiempo libre. Y como estaba en mi casa porque estaba lastimado, entonces empecé a jugar demasiado, demasiado y me empecé a ir bien. Y con ese dinero que ganaba entonces trataba de apoyar a mi novia, con los programas que tenía en su casa y cosas así. Y en ese aspecto me ayudó demasiado y le tengo mucha estima al juego. Porque... pues sí, algo quiero en mi vida es a mi novia. Yo quiero decir que voy a seguir intentándolo y voy a seguir viviendo los próximos eventos de PGG y todo eso. Me la he pasado difícil aquí porque yo llegué en... desde agosto estoy aquí. Pero al principio no teníamos donde quedarnos. Yo conocí a un amigo de Texas que se vino en coche, entonces estuve viviendo en el coche. Después de eso nos íbamos a... a todos los torneos. Y creo que si ya lo estoy dejando a mi novia en México, a mi familia, entonces voy a darlo hasta el final y voy a intentarlo. Y si quedo entre ese 25 es porque en ese momento es lo que merecía, pero quiero llegar a más. Pues muchas gracias por el apoyo que todos nos han brindado. Mi familia, mis amigos, incluso las personas que son solamente fans. PGG... en realidad pues... Antes pues yo nunca pensaba que iba ni siquiera a poder llegar a uno de los mejores 16 del mundo. Ahorita estoy considerado el segundo. Y pues PGG me está dando la oportunidad de hacer un torneo dedicado a mí. Y entonces en realidad jamás me imaginé estar pues en donde estoy ahorita sentado. Y pues muchas gracias por el apoyo a todos. Y pues igual voy a ser el mejor para llegar a ser el mejor.